Bueno, fue moderado, tuvimos el Calingasta, que estuvo alrededor de un 60%, Valle Fértil 40%, todos los demás lugares menos del 30%, fue moderado teniendo en cuenta el Balotage, hubo mucho turismo interno, más que gente de otras provincias o de otros países, y tuvo un impacto moderado, no en lo que nos tiene acostumbrados como cualquier fin de semana largo. Tres semanas quedan de gestión, ¿qué obras se van a inaugurar que ya nos pueda adelantar? Bueno, ya está lista la terminal interna de la difunta Correa, que seguramente se va a inaugurar. También es probable que se inaugure el Hotel Termas de Pismanta, se está cerrando la fecha. ¿Cómo? Los domos se está viendo, creo que queda un poquito, seguramente lo va a entregar la próxima gestión, está en un 90%, creo que no se llega, creo que esas dos obras sí se van a llegar, y la otra obra que está ya prácticamente terminada es la tirolesa, bueno, que se entregará la obra y después la próxima gestión tendrá que hacer la concesión. Gracias, honor y Sarmiento, Museo de Sarmiento, ¿en qué instancia de obra está? Bueno, todavía falta, están en un 50%, pero bueno, viene a buen ritmo, así que esa otra obra que va a quedar para la gestión anterior, bueno, lo importante es que ya están todos los fondos gestionados y están las obras licitadas, así que seguramente la obra se inaugurará para la gestión anterior. Ayer se anunciaron las autoridades que estarán a cargo del Ministerio de Turismo de la provincia, ¿han tenido ya el contacto con ustedes? ¿Alguien se ha comunicado? Aún no, aún no, sé que seguramente en estos días se comunicará el Ministro electo con la Ministra y también con el Secretario de Estado de Deportes, teniendo en cuenta que esta nueva gestión va a unificar estas dos áreas, pero aún no nos han notificado de que vaya a haber alguna reunión, pero seguramente en estos días será, bueno, teniendo en cuenta los pocos días que quedan. ¿En qué estado dejan la fiesta del sol, los preparativos, ustedes, porque ellos han dicho que van a continuar, digo, la temática, ¿eso está? Bueno, la temática no la vamos a decidir nosotros, es algo que seguramente van a decidir ellos, sí se va a dejar todo el esquema, bueno, que se ha venido trabajando para que ellos tengan, digamos, una guía si lo quieren tomar de ahí, ¿no? Está todo trabajado, no solamente fiesta nacional del sol, sino también todos los programas que se han ido ejecutando, ya tenemos todos los informes, bueno, para que el nuevo Ministro y su equipo, cuando tome posesión, bueno, tenga idea de todo lo que se ha venido haciendo estos ocho años y, bueno, y que pueda seguirlo o cambiarlo de acuerdo sin pronto. Gracias. 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 Gracias.